Esta es mi historia de infidelidad en mi despedida de soltera y de cómo arruiné mi boda y mi futuro matrimonio. Permítanme presentarme, soy Valeria, la protagonista de esta historia. Soy una chica joven con el corazón latiendo a mil por hora. Después de dos años de relación, estoy a punto de casarme. Mi novio, Luis, es el chico de mis sueños y estoy convencida de que seremos felices juntos. Sin embargo, antes de dar ese gran paso, mis amigas organizaron una despedida de soltera para mí y créanme, fue una noche que jamás olvidaré. El ambiente festivo estaba impregnado de energía y emoción. La música resonaba a todo volumen, las luces destellaban y el lugar estaba lleno de risas y complicidad. Mis amigas cercanas, Laura, Daniela y Carla, me rodeaban, todas vestidas de manera espectacular. Estábamos listas para vivir una noche fuera de serie y despedirme de mi soltería a lo grande. La anticipación era palpable. El susurro de secretos y risas nerviosas se mezclaba con el sonido de los brindis y los preparativos. Había una caja llena de sorpresas, juegos y desafíos que mis amigas habían planeado meticulosamente para divertirnos hasta altas horas de la madrugada. Honestamente, no tenía la menor idea de qué me esperaba, pero eso sólo aumentaba mi emoción y curiosidad. Mis expectativas para la noche eran altas. Esperaba risas interminables, bailes salvajes y un último adiós a mi vida de soltera, junto a las personas que más me importan en el mundo. Pero, secretamente, también sentía una pequeña inquietud, una especie de cosquilleo en el estómago. No sabía exactamente qué iba a suceder, pero algo me decía que esta despedida de soltera sería diferente a cualquier otra. Mientras sonaban una mezcla de canciones pegajosas, mis amigas y yo brindamos con chispeantes copas de champán, celebrando la amistad y el amor. La habitación estaba decorada con globos de colores y confeti, creando un ambiente vibrante y festivo. La atmósfera se llenó de risas contagiosas y miradas llenas de complicidad. Laura, la amiga de confianza que siempre tiene un toque de misterio, me guiñó un ojo y susurró algo en el oído. Valeria, prepárate para una noche que marcará un antes y un después. Vamos a hacer que tu despedida de soltera sea épica. No pude evitar sentir un escalofrío de emoción recorriendo mi espalda. No tenía idea de lo que tenía preparado para mí, pero confiaba en el buen juicio de mis amigas. Daniela, la amiga divertida y espontánea, apareció con una bandeja de chupitos y nos instó a todas a tomar uno. Los brindis continuaron, cada uno cargado de buenos deseos y promesas de amor eterno. Mientras las copas se vaciaban y las risas llenaban el aire, sentí que el tiempo se desvanecía, y solo existíamos nosotras, en ese momento, en esa noche que marcaría un antes y un después en mi vida. Carla, la amiga sentimental y detallista, me abrazó fuertemente y dijo, Valeria, te mereces toda la felicidad del mundo. Esta noche, queremos celebrar tu amor y amistad. No podemos esperar a sorprenderte con todo lo que hemos preparado. Su sonrisa cálida y palabras sinceras, me llenaron de gratitud por tener a estas chicas increíbles a mi lado. La noche avanzaba y la música se volvía más intensa. La pista de baile estaba llena de movimientos desenfrenados y risas contagiosas. Mis amigas y yo nos sumergimos en la fiesta, bailando y disfrutando de cada momento. Sin embargo, en medio de la diversión y la alegría, no podía ignorar esa pequeña voz interior que me susurraba que esta despedida de soltera sería un punto de inflexión en mi vida. Una fiesta cargada de sorpresas, y déjenme decirles que mis amigas realmente se lucieron. Ahora, las luces se vuelven más tenues, la música se torna sensual y la tentación comienza a acechar cada rincón de la habitación. Mis amigas, siempre dispuestas a sorprenderme, decidieron llevar la fiesta a otro nivel y contrataron a dos bailarines para animar nuestra despedida de soltera. Sí, lo escucharon bien. Dos chicos sensuales y musculosos que harían subir la temperatura hasta límites insospechados. En cuanto vi a los bailarines entrar en la habitación, sentí como mi corazón comenzaba a latir desbocado y mis mejillas se coloreaban de un rosa intenso. La sorpresa que mis amigas me habían preparado fue más allá de cualquier expectativa. Los bailarines eran una vista impresionante, cuerpos esculpidos, miradas penetrantes y movimientos que desafiaban la gravedad. Era como si hubieran salido directamente de una fantasía. Al principio, me sentí sorprendida, e incluso un poco avergonzada por la situación, pero a medida que sus cuerpos se movían al ritmo de la música seductora, una ola de excitación comenzó a apoderarse de mí. Mis emociones se mezclaban en una maraña de deseos y dudas. Observaba hipnotizada como los bailarines se movían con gracia y sensualidad, desplegando un baile lleno de provocación y tentación. Cada movimiento estaba perfectamente coreografiado, cada músculo en tensión y cada mirada cargada de magnetismo. Sus cuerpos brillaban bajo las luces tenues, dejando entrever músculos definidos y una actitud segura de sí mismos. La tensión sexual en la habitación se volvía casi tangible. Podía sentir el calor sofocante que envolvía el aire, los latidos acelerados de mi corazón y el deseo que se apoderaba de cada poro de mi piel. Mi mente se llenaba de pensamientos prohibidos, y aunque sabía que estaba comprometida con Luis, no podía evitar sentirme atraída hacia estos hombres irresistibles. Mis amigas me miraban con complicidad, notando claramente mi excitación y el efecto que los bailarines estaban teniendo sobre mí. Me animaban a dejarme llevar, a disfrutar del momento sin pensar en las consecuencias. Y en ese instante, me dejé llevar por el frenesí del deseo, olvidando temporalmente mis compromisos, y permitiendo que mis instintos tomaran el control. El contacto visual con uno de los bailarines fue inevitable. Sus ojos, cargados de intensidad y desafío, se clavaron en los míos, transmitiéndome un mensaje ardiente y provocador. Sin darme cuenta, me encontré moviendo mi cuerpo al ritmo de la música, acercándome cada vez más a la línea que separaba la diversión inocente de la traición. El deseo se apoderaba de mí, y las barreras que me impedían ceder comenzaban a debilitarse. En ese instante, una lucha interna desatada se desataba dentro de mí. Por un lado, estaba el amor que sentía por Luis, la promesa de un futuro juntos y la lealtad que le debía. Por otro lado, estaba la atracción desenfrenada, la curiosidad por explorar el lado oscuro de la tentación, y la posibilidad de entregarme a un placer prohibido. Mis pensamientos estaban en medio de una lucha interna. La pasión y el anhelo chocaban contra el compromiso y la fidelidad. Mis amigas seguían animándome desde la distancia, sabiendo que esta noche podría cambiar el rumbo de mi vida. ¿Qué camino elegiré? ¿Caeré en la tentación y exploraré lo desconocido, o lucharé contra mis impulsos y mantendré mi lealtad a Luis? El juego de la seducción con el bailarín. La fiesta está en su punto máximo y las emociones están a flor de piel. Déjenme llevarlos a través de mis pensamientos, mientras la tensión ardiente se desarrolla y el deseo empieza a nublar mi juicio. Así que ahí estaba yo, en medio de la fiesta. El bailarín, cuyo nombre aún desconozco, se acercó poco a poco, despertando en mí una curiosidad y excitación indescriptibles. No puedo negar, que su presencia provocó un cosquilleo intenso en mi cuerpo y mi mente. Cada gesto, cada mirada, cada movimiento que el bailarín hacía, parecía estar dirigido directamente hacia mí. Nos desafiábamos mutuamente con cada sonrisa cómplice y roce sutil. El ambiente se volvía más y más candente a medida que avanzaba la noche, y yo me encontraba completamente atrapada en el juego de la seducción. La tensión era ardiente y me sentía muy acalorada. Los latidos de mi corazón se aceleraban a medida que nuestras miradas se encontraban y nuestras cercanías se volvían más atrevidas. Me encontraba en un constante vaivén emocional, debatiéndome entre el deseo desenfrenado y la lealtad que debía a mi prometido, Luis. En mi mente, se producía una batalla entre la responsabilidad y el impulso. Me decía a mí misma que sólo era una noche, un momento único, en el que podía permitirme explorar y disfrutar de esta experiencia sin consecuencias. Pensaba que todo se valía en ese instante, que no habría repercusiones si me dejaba llevar por la tentación. El bailarín se acercaba cada vez más, y la intensidad del momento se incrementaba. Sus movimientos, sus abrazos, sus susurros, todo se volvía más provocativo y se reductor. Mi cuerpo se rendía ante su presencia, mientras mi mente intentaba recordarme a Luis, a nuestra historia, a todo lo que habíamos construido juntos. Pero la pasión y el anhelo parecían sofocar cualquier pensamiento racional. Sentía como cada fibra de mi ser anhelaba un contacto más íntimo, más intenso. El deseo se apoderaba de mí, y las barreras que me impedían ceder comenzaban a debilitarse. Mis amigas me miraban con complicidad, sabiendo perfectamente el efecto que el bailarín tenía sobre mí. Me animaban a dejarme llevar, a disfrutar del momento sin preocuparme por las consecuencias. Y en ese instante, decidí entregarme al frenesí de la pasión, al menos por esta noche. Me repetía a mí misma que era sólo una experiencia única, que no tenía por qué afectar mi relación con Luis. La música seguía sonando, envolviéndonos en su ritmo sensual. El ambiente se cargaba de erotismo, y la fiesta llegaba a su punto álgido. Mis pensamientos oscilaban entre la excitación del momento, y la culpabilidad que comenzaba a asomar en mi conciencia. Pero en medio del coqueteo y la seducción, decidí que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar, una noche en la que todo se valía. Llegamos a la parte más candente de mi infidelidad en mi despedida de soltera. Les contaré cómo cedí a la tentación y me dejé llevar por el deseo. La excitación se apoderaba de mí, mientras el juego de la seducción con el bailarín alcanzaba su punto álgido. No podía negar que la atracción entre nosotros era incontrolable, así que decidí tomar una decisión que cambiaría el rumbo de la noche. Lo llevé a una habitación apartada, deseosa de explorar lo desconocido, y vivir una experiencia que sabía que no olvidaría fácilmente. En cuanto cerramos la puerta, la tensión se hizo aún más palpable. Mi corazón latía desbocado, lleno de deseo y anhelo. En ese momento, se desató una noche ardiente, donde nuestras miradas se encontraron con lujuria, y nuestros cuerpos se entrelazaron con pasión desenfrenada. La conexión entre el bailarín y yo era indescriptible. Cada caricia, cada beso, cada suspiro, alimentaba el fuego del deseo que ardía en lo más profundo de nuestro ser. Nos entregamos completamente el uno al otro, dejando que nuestras inhibiciones se desvanecieran en la oscuridad de la habitación. La noche transcurrió entre risas juguetonas, gemidos de placer y momentos de éxtasis. Cada movimiento era como una danza frenética y sensual, llevándonos a un lugar donde sólo existíamos él y yo. Las horas se desvanecieron en medio de besos apasionados, caricias intensas, y encuentros que quedaron grabados en mi memoria, como una de las mejores noches de mi vida. El tiempo parecía haberse detenido, mientras disfrutábamos de cada instante juntos. No había lugar para las preocupaciones ni para los remordimientos, sólo estábamos inmersos en el presente, en esa experiencia única que habíamos creado. La pasión nos consumía, y cada momento nos llevaba a nuevos niveles de placer y éxtasis. El sol comenzó a asomar en el horizonte, bañando la habitación con su luz tenue. Nos dimos cuenta de que la noche estaba llegando a su fin, pero nuestra conexión seguía siendo intensa y llena de deseo. Aunque sabíamos que nuestro tiempo juntos estaba por terminar, decidimos aprovechar cada segundo hasta el último aliento. Finalmente, al amanecer, nos separamos con un último beso cargado de pasión. Sabíamos que ese momento había sido único, que nuestras vidas tomarían caminos diferentes a partir de ese instante. Nos prometimos guardar ese recuerdo en un lugar especial, como un secreto compartido que siempre llevaríamos con nosotros. La culpa y el miedo se apoderan de mí, al darme cuenta de lo que he hecho. A pesar de ser mi despedida de soltera, tenía una mala sensación. Desperté al día siguiente de mi despedida de soltera, con una mezcla abrumadora de emociones. La realidad se estrelló contra mí, y el peso de la culpa se hizo presente. Me invadió el miedo, el miedo a que mi novio, Luis, descubriera mi infidelidad y lo afrontara como una traición. En mi interior, se desataba una batalla entre la voz de la responsabilidad y la justificación de que era mi despedida de soltera, una noche en la que todo valía. Me repetía una y otra vez, que había sido sólo una experiencia única, que no tenía por qué afectar mi relación con Luis. Sin embargo, se comenzaba a nublar mi juicio, y a generar un sentimiento de culpa que me atormentaba. La noticia de mi infidelidad comenzó a circular como un rumor en nuestro círculo social. Alguien, cegado por la necesidad de contar lo sucedido, había revelado mi secreto a los demás. Me sentí expuesta, vulnerable, incapaz de enfrentar las miradas y los juicios de aquellos que me rodeaban. Sabía que tarde o temprano la verdad llegaría a oídos de Luis, y eso me aterraba. Las horas transcurrían lentamente, mientras mi angustia crecía con cada minuto que pasaba. Sentía un nudo en el estómago, y el miedo se apoderaba de mí. ¿Cómo reaccionaría Luis cuando se enterara de lo sucedido? ¿Podría perdonarme? Me invadían los pensamientos de arrepentimiento y la necesidad de deshacer lo que había hecho. El peso de la culpa se hacía cada vez más insoportable. Me preguntaba si había arruinado para siempre nuestra relación, si el amor que sentíamos sería suficiente para superar esto. Sentía una mezcla de vergüenza y arrepentimiento por haberme dejado llevar por el deseo en un momento de debilidad. Cada llamada, cada mensaje en mi teléfono, me hacía estremecer de temor. Cada vez que Luis me miraba, sentía que sus ojos escudriñaban mi alma, buscando indicios de la verdad que yo ocultaba. La paranoia se apoderaba de mí y me sentía acorralada, en medio de secretos que amenazaban con destruirlo todo. Y entonces sucedió. Alguien, con rostro lleno de compasión, se acercó a mí y me contó todo. No había más escondites ni máscaras que pudieran protegerme. La realidad había salido a la luz, y ahora era momento de enfrentar las consecuencias. Mi corazón se detuvo por un instante, mientras el dolor de la verdad se clavaba en mí. En un abrir y cerrar de ojos, Luis estaba frente a mí, con la mirada llena de decepción y dolor. Su rostro reflejaba el peso de la traición que había cometido. Me enfrenté a sus fuertes reproches, palabras que cortaban como cuchillos afilados, perforando mi corazón y mi conciencia. La discusión estalló con una fuerza incontrolable. Luis expresaba su ira y su desilusión, cuestionando cómo pude hacerle esto justo antes de nuestra boda. Sus palabras resonaban en mis oídos, cada una más dolorosa que la anterior. Sentía como mi corazón se desgarraba, sabiendo que yo era la responsable de su sufrimiento. Aunque me arrepentía profundamente de lo que había hecho, me aferraba a la idea de que era sólo una noche, sólo mi despedida de soltera. Intenté explicarle que había sido un momento de debilidad, una forma de liberación antes de dar el gran paso hacia el matrimonio. Pero mis palabras parecían caer en oídos sordos, eclipsadas por la herida abierta de la traición. La discusión se volvía más tensa, y en medio de su rabia, Luis llegó al punto de querer maltratarme físicamente. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, mientras su ira amenazaba con desbordarse. Pero, afortunadamente, su amor por mí y su respeto por sí mismo fueron más fuertes que esa oscuridad momentánea. Él se contuvo, pero la imagen de su furia quedó grabada en mi memoria, como una advertencia del daño que mis acciones habían causado. Ambos estábamos en un estado de confusión y dolor. Las palabras se agotaron, y sólo quedó un silencio tenso que nos envolvía. Podía sentir como nuestras vidas, nuestras promesas, y nuestros sueños, se desmoronaban frente a nosotros. La realidad del daño que había causado se hundía en lo más profundo de mi ser, dejando un vacío de arrepentimiento y desesperanza. Luis, con el corazón destrozado, me comunicó su dolorosa decisión, de no continuar con nuestros planes de boda. Fue un golpe devastador, como si todo se derrumbara a mi alrededor. La realidad de mis acciones me golpeó con fuerza, y el peso de la traición se volvió insostenible. Mi mente viajaba en el tiempo, recordando aquella noche que parecía única, llena de emociones, y momentos que creía irrepetibles. Pero ahora me encontraba enfrentando las consecuencias, y lamentaba profundamente como una elección impulsiva, había arruinado nuestra boda y nuestra relación estable. Contemplaba los pedazos rotos, de lo que una vez fue un amor sólido y duradero. Intenté explicarle a Luis que aquella noche había sido un momento de debilidad, una forma equivocada de liberarme antes de dar el gran paso hacia el matrimonio. Pero, por más que intenté justificar mis acciones, comprendí que no había excusa válida para la traición. Hice todo lo posible por reconciliarme con él, mostrarle mi arrepentimiento, y jurarle que lo amaba. Pero Luis, con el corazón roto, había perdido la confianza en mí y en nuestra relación. No quería volver conmigo, y entendí que debía respetar su decisión, y aceptar las consecuencias por lo que hice. En la actualidad, Luis y yo estamos separados. Aunque intenté arreglar ese error, y buscar una nueva oportunidad, él decidió seguir adelante sin mí. Ahora me enfrento al desafío de reconstruir mi vida, y aprender de esta experiencia. La infidelidad me ha dejado cicatrices emocionales, y una profunda lección sobre la importancia de la fidelidad y el respeto en una relación. Aunque lamento profundamente lo que sucedió, sé que debo seguir adelante. Gracias por ser parte de esta atrapante historia de infidelidad. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras emocionantes historias, te invito a suscribirte. Únete a nuestra comunidad para no perderte ni un solo vídeo. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones instantáneas de nuestras próximas historias. Espero con ansias verte en nuestro próximo vídeo. No te lo pierdas, suscríbete ahora y descubre un mundo de historias fascinantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!